¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues el día de hoy nos encontramos en la sucursal de La Merced. Estamos en tiendas Aulet donde ustedes van a encontrar calzado. Van a encontrar ya ahorita calzado de 50, de 100 y de 150 pesos. Continuamos, les decía yo que estamos en la sucursal que está prácticamente a unos metros del metro La Merced. Recuerden que está la sucursal de Neza o Alcoyo, ya está disponible para que ustedes la vayan a visitar. Y recuerden que todas las sucursales ya vamos a encontrar calzado de 100 pesos y calzado de 50 pesos, de 150 pesos. Miren, por ejemplo estos tenemos un costo de 100 pesos. Entonces, como les dije, van a encontrar súper buenas rangas. A continuación en pantalla les voy a dejar dos flyers para que ustedes tengan las direcciones de todas las sucursales y también el código QR para que los puedan escanear y se puedan poner en contacto con ellos. Recuerden que pues ahorita ya tienen rebajas de 150 pesos. Prácticamente pues esto es lo que grabamos hace 8 días. Y bueno, vamos a enseñarles un poquito de este lado. Ah, miren, creo que este no lo habíamos visto. La verdad no me acuerdo, pero se los voy a enseñar por si no lo hemos visto. Están llegando lo que son las botitas. Un par en 290 o 2 por 500 pesos, mira. Creo que no lo habíamos visto. Y esta, este que también es para tus peques. En el mismo precio. Estas ya las habíamos visto hace 8 días. Bueno, de este lado vamos a encontrar lo que son pues zapatos, ahora sí que de piso, de tacón. Vamos a encontrar las que son estilo braps. Mira, ahí está. Y como estamos viendo ya tenemos un precio de 150 pesos. Recuerden que cuando salieron este tipo de zapatos estaban hasta 900 pesos. Aquí ya las vamos a encontrar en 150 pesitos. Wow, bajó muchísimo. Aquí vamos a ver, miren, mucho calzado de 150 pesos. Vamos a ver algunos de cerquita para que ustedes puedan verlos. Miren, estos tienen como unos 3, 4 centímetros de plataforma. Y bueno, pues hay mucho guarachito también. Estos zapatos son de 150 pesos. Y acá vamos a encontrar así de este estilo de cuña. Miren, ahí está. Miren, está este otro de acá. Y bueno, vámonos para acá. Vamos a ver más modelitos. Recuerden que ya está la sucursal de Nesa. Está la de Vallejo. Está la del tren suburbano en Cuauhtitlán. Y está la de Pino Suárez en la plaza. Y la de la 161. Pero como ya les comenté, ya tienen el flyer para que ustedes puedan tomar captura. Y puedan visitarlos porque ahí ya vienen todo. Aquí ya estamos viendo todo este calzado. Tiene un precio de 150 pesitos. 150 pesitos. Mira, por ejemplo estos de aquí. En 150. Entonces también hayan como para sus bendiciones también. Miren, aquí tenemos este también. Todo esto que estamos viendo pues tiene un precio de 150 pesos. Miren, vas a encontrar tanto como para niña, de niño, de caballero, de dama. De este lado vamos a ver. Estos son de 100 pesos. Miren, ahí les voy a enseñar. Estos tienen un costo de 100 pesitos. Y en la parte de acá abajo tenemos estos otros. Que también tienen un costo de 100 pesos. De este lado seguimos con estos. Y también tienen un costo de 100 pesos. Vamos a ver algunos para que ustedes lo chequen. Miren. En 100 pesitos. Y veo numeración. Por ejemplo, este es del número 7. Entonces, bueno, sí hay como que números. Miren, este también es del 7. Y también cuesta 100 pesitos. Este también es del 7. Y también cuesta 100 pesos. Bueno, como ven, pues hay mucho guarrachito. Para que lo chequen. De este lado vamos a ver más calzado que es de 100 pesos. Miren. Estos ya vimos que son los de 150 pesos. Y bueno, pues les voy a enseñar un poquito de lo que pueden encontrar aquí. Y las botitas. Porque prácticamente, pues acabamos de grabar aquí. Entonces, para que vean ahorita lo que son las existencias. Estos son de 400 pesos. Estos que llegaron, que les dije, tienen un costo de 999 pesos. Recuerdenos el horario. Abrimos de 10 de la mañana. De lunes a sábado. De 10 de la mañana a 7 y media de la noche. Y el domingo es de 10 de la mañana a 6 y media de la tarde. Ok. Y aquí el método de compra. Puede ser desde una pieza o mayoreo, ¿verdad? Manejamos de una pieza y mayoreo. ¿Método de pago? Aceptamos tarjeta. Es que la de bienestar. Escolar y todo tipo de tarjeta. Súper bien. Con esa medida. Pues ya nos encontramos en la sucursal de Isasaga 161. Recuerden que son varias tiendas. Recuerden que la sucursal de Nesahuacoya ya la pueden visitar. Y les vuelvo a poner lo que es los folletos para que ustedes puedan escanear el número de contacto de cada tienda. Aquí de esta tienda les voy a mostrar otros modelitos que vamos a encontrar desde 150 pesos. Para que lo chequen. Miren, por ejemplo, vamos a encontrar estos modelos que tienen un costo de 150 pesos. Mira, estos de aquí. Por ejemplo, este. Mira, este es el número 26. Es el número 26. Está este otro modelo. Mira, qué bonito. En 150 pesos. Ya ahorita les digo que en todas las sucursales vamos a encontrar calzado de 50, 100, 150. Para que lo chequen, miren, en la parte de acá abajo les voy a hacer un paneo de los modelos que vamos a encontrar. Y les recuerdo que tienen un precio de 150 pesos. Están bonitos, están padres. Y hay bajitos, hay altos, hay sandalias, hay cuñas, zapatillas. Bueno, hay un poquito de todo. Bien, de este lado vamos a continuar y seguimos con los de 150 pesos. Para que lo chequen ustedes. Miren, por ejemplo, este otro modelo. Este que es así con plataforma. 150 pesos. A ver, vamos a mostrarles otros. Miren, este 150 pesos. Es del número 26. Este es del 5 y tiene un costo de 150 pesos. Mira, este se lo tienen en negro y en café. Igual, 150 pesos. Es rentería. Recuerden que rentería, su calzado también es bastante cómodo. Muy, muy cómodo. De este lado vamos a encontrar estos. Que igual tienen un precio de 150 pesos. A ver, vamos a ver otro modelo. Mira, este es otro modelo. 150 pesos. Mira, te voy a enseñar las zapatillas que están en la parte de arriba. Que también tienen un costo de 150 pesos. Vamos a encontrar estos. Que son así como en el tacón. Así, pues, transparente. Pero con el color de lo que es la sandalia. Hay en amarillo, en negro, en nude. Mira, este blanco está bonito. Mira, este está bonito. Y todos tienen un costo de 150 pesos. Mira, lo tienen así en negro también. Ahora tienen así que lo que cambia, pues, ahora sí que son los detalles de aquí en frente. Bueno, aquí vamos a estar viendo lo que es el calzado de 50 pesos. Que como ya les comenté en el video anterior, necesitan buscarle para que ustedes encuentren cosas bastante buenas. A ver, dejen yo. Estoy metiendo mano, ¿eh? Miren estos de aquí. Les digo que necesitan, ahora sí que buscarle, meterle mano. Ay, Dios, no puedo. Ok, miren. Son estas de aquí. Y tienen un costo de 50 pesos. Estas. A ver, déjenme ver por acá. Estas de aquí tienen un costo de 50 pesos. Estas de aquí. Estas yo las tengo. Son bien cómodas estas. Y también tienen un costo de 50. Bajaron mucho. Miren, están estas zapatillas. En 50 pesos. Pero esta sí tiene detallito en lo que es la parte de aquí, esos laterales. Nada más. Pero está bastante bien. Les digo que no es así como que, uff. Claro que hay que buscarle. Déjenme ver qué más encuentro. Miren estos. En 50 pesos. Déjenme checar. Estos son como de silicón. Creo que estos los tienen también como en Shein. Creo. 50 pesitos. Miren, aquí vamos a encontrar una chanclas en 50 pesos. Déjenme ver qué más. Es que estoy metiendo mano, miren. En 50 pesos. Para que más o menos se guíen cuáles son los de 50. La chancleta de Spider-Man en 50. Están estos modelos de 50. Aquí vamos a encontrar de 50 pesos. Estos que, pues, están bastante bien. No están rotos ni nada. Les digo que para una urgencia, sí les saca de apuro. Miren, estas son para sus bendiciones. Y tan solo en 50 pesitos. Vamos a ver estos. Déjenme los acomodo. Estos tienen un costo igual de 50 pesos. Ahí está. Lo que son las botas también ya están. A ese precio vamos a ver estas de acá. Son unas rositas que también las he visto como en Shein. Vamos a verlas. Ah, miren, son estas igual. Son como de silicón. Son unas cuñas. Y miren, estas son de 50 pesos. 50 pesos. Y, bueno, aquí vamos a encontrar más. Estas sí ya están muy, muy gastadas. Vamos a verlas. Ay, miren, estas. Estas son como de silicón. Miren, estas están bien. Nada más una limpiadita y ya quedan. Miren, estas. Entonces, esos son los de 50 pesos. Nos encontramos en Plaza Isasaga 151. En el piso número 5. Y aquí vamos a mostrarles los modelos que están en 151. Ay, perdón. Vamos a mostrar los modelos que están en 150 y en 100. Por ejemplo, serían estos. Les digo que para un apuro están bastante bien. Estos igual tienen un costo de 150 pesos. Lo tienen así en color mostaza. Y lo tienen en tono marino. Miren, estos. Miren, estos también tienen un costo de 150 pesos. Este modelito. Y estos otros de acá también tienen un costo de 150 pesos. Aquí les voy a mostrar algunos modelos que también tienen un costo de 150 pesos. Entonces, como ven, hay mercancía bastante buena para que ustedes aprovechen. No sé, les digo para una urgencia, para algún evento que tengan o algo así. Miren, ahí está. Espero que no se escuchen lo tanto lo que es la música. Pero bueno, les digo que aquí van a encontrar para sus bendiciones, para de dama, de caballero. Estos, por ejemplo, mira, son del número 6. Estos de aquí. Vamos a encontrar este también. 150 pesitos. Vamos a ver. Estos de acá, 150. Estos siento que ya les hace falta como una lavadita. Vamos a ver qué más. Mira, este, por ejemplo. También un costo de 150 pesos. Entonces, bueno, si ustedes quieren, ahora sí que los taquitos de canasta van a ser el 12 de mayo. En la sucursal de Isasaga 161. Por su primer aniversario. Qué rápido se pasó el tiempo, ¿no? Miren, de este lado están estas otras de aquí. Estas. Miren, estas también para sus babies. En 150 pesos. Estos están bonitos. Están ligeritos. No, no pesa nada. Y bueno, pues estos ya se los enseñé la vez pasada. Ahorita voy a tratar de mostrarles cosas que no hemos visto. Aquí vamos a encontrar calzado de 100 pesos. Cualquiera de estos modelos que tú estás viendo tiene un costo de 100 pesos. Acá nos indica que también tienen un costo de 100 pesos. Miren, en la parte de acá arriba les voy a hacer paneo de otros modelos que pueden encontrar que tienen un costo de 100 pesitos. ¿Ok? Aquí vamos a seguir con el calzado de 100 pesos. No hay como ustedes vengan y pues se los midan. Ya que pues a veces o vienen reducidos o vienen un poquito más grandes. Entonces aquí se lo pueden medir. También te hacen cambio. No te preocupes. Seguimos con los de 100 pesitos. Miren, en la parte de acá arriba. Ahí vemos otros modelitos de 100 pesos. Ok. De este otro lado pues vamos a encontrar estos que tienen un costo de 150. Y bueno, pues este es el tenis que parece así como tipo calcetín. No sé cómo llamarlo. Y tienen varios modelitos. Miren, estos de 150 pesitos. Recuerden que el 12 de mayo van a ser, más bien van a dar unos taquitos de canasta en la sucursal de Izazaga 161 para celebrar su primer aniversario. Espero que les haya gustado este recorrido. Bye.